El secreto es no claudicar ante la bronca de la gente, sino hacerse cargo del reclamo, decirle a la sociedad de que escuchamos ese reclamo y generar mejores políticas y mejores políticos. No veo otra solución. Las crisis son oportunidades simples. ¿Y esta es para este resurgimiento de las juventudes? Sí, sí. Hay mucha juventud. Alguna que está motivada por la bronca, es cierto. Yo digo que hay dos sectores de la sociedad que están muy castigados, que son el sector de la juventud y el sector de los jubilados, los adultos mayores. Y entonces hay mucha desazón. Lo que pasa es que el sector de la juventud, si vos no le ofreces desde la política una proyección, un futuro, un proyecto de vida, un proyecto de país, o sea, un proyecto de país en el cual ellos puedan meter su proyecto de vida, si vos no les ofreces eso a la política, los chicos se desesperan. Algunos se van, se van de la Argentina, de hecho muchos se están yendo, que es una cosa muy triste, pero los que se quedan a veces abrazan la política. Los que están acá abrazan la política desde los partidos políticos, y a mí eso me gusta mucho. Hay otros que la abrazan desde la anarquía o siguiendo a líderes que por ahí son novedosos, te dicen cosas muy disruptivas, como se dice ahora, pero que cuando vos los rascás un poquito en el fondo no hay nada. Y lo que los chicos jóvenes tienen que pensar es que la Argentina hay que gobernarla, y hay que gobernarla con equipos, hay que gobernarla con gobernadores de todas las provincias, con intendentes, con consejos deliberantes, hay que gobernarla con mucha gente. Y a veces estas propuestas, te estoy hablando de mi ley, te has dado cuenta, esas propuestas que aparecen muy simpáticas al principio terminan defraudando más. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso.